La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ocran. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 31 al 37. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerte voz, ¡Basta! ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le increpó diciendo, ¡Cállate y sal de él! Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí, ¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad, y los espíritus inmundos salen, y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! El demonio reconoce a Jesús. Reconoce y le reclama. ¿Qué tienes que ver con nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Jesús no se limita a dialogar con él. Al contrario, lo manda a callar y lo saca de allí. Esta actitud de Jesús frente a este demonio, tendría que ser la actitud de cada cristiano frente al demonio y las tentaciones del mundo. En el relato de Adán y Eva, Eva se pone a dialogar con el demonio. No estamos para dialogar con el mal. Estamos es para desterrarlo. Jesús no se pone a dialogar con él. Al contrario, lo cierra la boca y lo expulsa. Vivimos en un mundo que dialoga demasiado con el demonio. Dialoga demasiado con el mal, con la tentación, con la inmoralidad. Y por estar dialogando, es que estamos como estamos. El diálogo se hace con aquellos que están dispuestos a hacer el bien. Con aquellos que defienden la vida, la salvación, la verdad, la justicia. El Señor nos invita hoy a no dialogar con el mal, a dejar de dialogar con el pecado y a comenzar desde ya a creer en su palabra. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.